Mis hermosuras, el día de hoy nos va a tocar limpieza extrema, reacomodar mi habitación, espero que se queden hasta el final, que disfruten este videíto y pues bienvenidos, vamos a comenzar bien motivados con todo. Vamos a comenzar bien motivados con esta limpieza mis hermosuras, lo primero que voy a hacer va a ser acomodar la ropa porque estuve lavando en esta semana pero si se tardó un montón mi ropa para secarse, el día que yo me puse a lavar la ropa se me empezó a nublar el día, empezó a lloviznar y de repente ya cuando vi ya estaba lloviendo muy feo entonces saqué la ropa de la lavadora, la puse pues ahí en una cajita a que pues estuviera ahí, no le iba a atender, salió, se quitó la lluvia, estuvo como tres horas sin llover, esas tres horas las aproveché para poder tender la ropa pero no se me secó la ropa en esas tres horas, obviamente pues no había salido el sol, estaba nublado pero cuando yo empecé a lavar estaba súper padre el día, no sé qué pasó pero bueno ya al siguiente día me paré súper temprano a colgar la ropa que se secara y por fortuna si se secó estaba oliéndola para ver si no se había apestado y pues no, no se apestó por fortuna en esta ocasión no le eché suavizante, yo creo que si le hubiera echado suavizante de telas si se hubiera apestado porque si me ha pasado en varias ocasiones que le echó suavizante, bueno antes cuando no tenemos la secadora, le echaba el suavizante, llovía, metía la ropa y así la estuve secando por varios días y se apestaba horriblemente la ropa entonces pues aprendí como que esa lección de pues no agregarle suavizante, cuando viera así los días nublados y como les digo por fortuna no se apestó la ropa y pues ya se secó, vamos a doblarla, este método pues muchos lo conocen, muchos lo conocen, la conocen, muchos conocen este método que es el método del bolsillo, por ahí se los mostré, de esta manera yo me aseguro que la ropa si se llega a caer no se va a desdoblar tan fácil, Emiliano me va a ayudar a acomodar la ropa, él me ayuda a acomodar la ropa, ahí la avienta pero pues él me ayuda, yo trato de que pues él se vaya incorporando a las actividades que tenemos aquí en la casa de la limpieza o algo así, entonces pues él me ayuda y ya al final yo reacomodo todo, él me ayuda pues a ir acomodando las cosas en los cajones y ya solamente las camisas o los pantalones que veo que no dejo bien pues ya los reacomodo, pero pues él siempre me ayuda a acomodar la ropa los días que me toca lavar. Trato de que pues los niños ayuden aquí en casa, a mí me gusta que todos colaboremos con la limpieza, porque pues aquí todos vivimos, todos ensuciamos, entonces pues mi niña se encarga de la otra habitación, ya saben que ella hace limpieza allá, yo llego a hacer limpieza extrema una vez cada dos semanas o una vez a la semana, dependiendo yo como vea por allá la limpieza y en este pues, en este cuarto yo me encargo de hacer la limpieza, Emiliano me ayuda a acomodar la ropa. Pongo los pantalones, ropa, ahí, no, allí, es aquí, ahí va, ya, muy bien, buen trabajo, buen trabajo, ¿de qué color es ese? Ese es rojo, rojo, bueno, se me va, Ese es verde, ¿qué color es ese? ¿Qué color es? Es verde. Verde. Bueno, se acaba. Muy bien. Muy bien, este. ¡Oh! Cuidado. ¿Te falta uno más? ¿Te falta un suéter más, Emiliano? Sí. Acá, este azul. ¿Es azul? Ajá, te falta el azul. Sí, ahí va. ¿Ah, va? No, va en tus suéteres, es tuyo. ¿De qué color es? Es azul. Es azul. Pongo azul, ¿cuidado? Ponlo allá en su lugar, donde van tus suéteres. ¡Ah! ¡Aquí! Cuidado. No, acá, acá. ¿Dónde van tus suéteres? ¿No? ¿Acá? Sí, ahí van. ¡Ah! ¡Ya! Muy bien. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ah! En las camisas de Violeta. ¿Qué? Abajo, en el cajón de abajo. ¡Ahora sí, mis hermosuras! Vamos a hacer la limpieza extrema aquí en la habitación, reacomodar la habitación. Yo normalmente la limpieza así súper extrema aquí en mi habitación la hago una vez por mes. Ustedes cada cuánto hacen limpieza extrema en su habitación. Yo pues la hago cada cierto tiempo porque pues no se ensucia tanto como tal. Emiliano se duerme aquí conmigo y pues aquí como pueden ver ahí se ven sus juguetes ahí desordenados y todo eso. Pero no pasa nada. Ahorita nos vamos a poner a hacer limpieza aquí bien motivadas, motivados. Lo primero que vamos a hacer es quitar todo lo que tenemos en la parte de arriba. Vamos a estar acomodando la parte de arriba, mis hermosuras. Por ahí tengo unas cajitas donde voy a estar organizando las cosas. En esa caja que estoy bajando guardo pues los adornos de los que me estuvieron mandando de las fiestas o de mi fiesta más bien. Lo voy a estar utilizando para otros festejos. Entonces pues no me gusta que ande ahí todo regado y trato de utilizar las cajas que tengo ahí para guardar las cosas que pues en ese momento no utilizo. En las otras cajas pues guardo los útiles de los niños. Ya bien emocionada porque ya van a regresar a clases. Entonces pues hay una mezcla de emociones dentro de mí que no saben. Me siento preocupada pero a la vez feliz, triste, nostálgica. Muchas emociones en mí. Pero pues no sé, díganme ustedes qué sintieron el primer día de clases de sus niños. Yo la verdad de Violeta pues sí igual me di mucha nostalgia y así pero pues no sé. Ahorita mi niña empieza en una escuela nueva. Y Emiliano pues empieza la vida escolar. Así que pues comprenderán mis emociones ahorita cómo andan. Pero pues dejando de lado eso voy a estar reacomodando el closet aquí. Me hicieron el comentario que hiciera un solo closet. Hiciera todo en una sola pared acomodara la ropa. Entonces pues me gustó muchísimo esa idea. Ya saben que yo siempre leo sus comentarios, mis hermosuras. A veces me tardo un poquito en contestar pero siempre trato de contestarles. De ver sus comentarios porque si ustedes se toman el tiempo para hablar conmigo se me hace muy grosero de mi parte no contestarles, no responderles. Entonces pues siempre, siempre, siempre trato de hacerlo. A veces me tardo un poquito porque pues ya saben tengo cosas que hacer. El trabajo, los niños, la casa, todo. Pero siempre me tomo un tiempo para ustedes porque ustedes se toman el tiempo para escribirme y para apoyarme. Entonces pues es lo mínimo que yo pueda hacer por ustedes, mis hermosuras. Y les decía, me gustó muchísimo esa idea. Entonces pues ahorita que tengo el tiempo me di un chance para acomodar todo. Porque ya desde cuando había querido moverlo pero pues no había podido, no había tenido tiempo. Y ahorita que ya lo tuve pues ando aquí bien motivada a hacer limpieza. Realmente esta vez no voy a bajar ropa ni nada de eso porque la tengo doblada. No está tan desacomodada como se dieron cuenta. Entonces pues nada más es mover una que otra cosilla para acomodar aquí el closet. Me gustó muchísimo como queda el resultado. De verdad no se vayan, sigan aquí en el videíto. Les va a gustar como a mí el resultado. Igual si tienen alguna sugerencia que me quieran hacer para pues ir mejorando aquí. Yo este, los escucho, las escucho. Pero también pues tomen en cuenta que todo lleva un proceso. Mis hermosuras es poco a poquito. A mí qué más me encantaría. De verdad que pudiera hacer el gran cambio así de la noche a la mañana. Pero no se puede. Yo trato de hacerlo poco a poquito. No crean que no. Si tengo muchísimas ganas de pues que haya un cambio aquí en la casa. Pero pues igual muchos saben, los que llevan tiempo aquí en mi canal, que los cuartitos no son míos. Entonces pues tampoco puedo andar moviendo de aquí para allá. Me antojo porque pues al final del día no me voy a quedar yo aquí. Entonces pues estamos ahorrando para otras cosas. Entonces espero que me entiendan en esa parte. No crean que no lo quiero hacer tal vez por flojera o porque me gusta gastar en otras cosas. No. Es por esa razón porque los cuartitos no son míos, mis hermosuras. Ahora sí voy a limpiar aquí este mueble. Le agregué un poquito de vinagre para pues desinfectar y que quede bien limpiecito. A mí me gusta mucho el vinagre para hacer limpieza. Realmente el cloro casi no lo utilizo. No me gusta. Es dañino y se dañan tus prendas. Si algún día se te llega a caer ahí en la ropa, olvídate de tu prenda. Entonces pues me gusta más el vinagre. Aunque a veces huele chistoso, huele extraño cuando lo utilizamos. Pero después cuando se seca se le va completamente el olor. Y sí desinfecta mis hermosuras. Me han comentado algunas personas que no les gusta porque no desinfectan. Que prefieren el cloro y pues cada quien mis hermosuras. Yo la verdad se me hace más seguro utilizar el vinagre. Me gusta más. Es cuestión de gustos. Aquí ando pasando el trapito húmedo arriba porque sí estaba bien sucio. Como les digo tenía un montón de tiempo que no había limpiado. Pero ya andamos aquí bien motivadas. Motivados todos. Porque quiero que te levantes donde estás. Y te pongas a ver alrededor de tu casita si tienes algo que limpiar. Algo que acomodar. Hazlo de verdad. Acomoda donde te incomode ver realmente. Y vas a ver que te vas a sentir súper bien. De ver armonía, tranquilidad, orden en tu casa. Es lo más importante. Ese es el tip que yo les puedo pasar. Que siempre que se sientan tal vez un poquito estresados. Vean alrededor qué es lo que no está bien acomodado. Luego a veces uno inconscientemente pues no lo ve. Y ya cuando ves todo ordenado pues ya te sientes más tranquilo. Más motivado para hacer otras cosas. Más inspirado, más inspirada. Entonces pues háganlo mis hermosuras. Mantengan el orden en su casita. Con niños es difícil, la verdad. Es bien difícil tener orden todo el tiempo. Pero no por eso vamos a dejar de hacer limpieza. Dejar de ordenar. Es normal que pues haya desorden. Pero también que todos cooperen con la limpieza. Enseñenle a sus pequeños desde que están chiquitos a limpiar, a ordenar. Esto les va a servir muchísimo a la larga. Durante toda su vida. Para que sean unas personas pues organizadas, ordenadas. Para que no dependan de nadie en el momento de que les hagan la limpieza. Que se sientan útiles en ese aspecto. Yo sé que pues son niños. Y no les digo pónganlos a limpiar toda su casa. Pero sí que ayuden en las tareas de la casa. Y eso también a ustedes pues les va a servir. Porque no se van a sentir tan cargadas con la limpieza del hogar. Porque a veces así pasa. Que luego no tenemos tiempo para nosotras. Por estar limpiando. Entonces pues importante que repartan las tareas mis hermosuras. Les voy a poner un poquito de musiquita. Para que se sigan motivando. Y sigan este limpiando conmigo. Espero que se pongan a limpiar después de ver este videíto. O mientras escuchan mi video. Que se motiven a limpiar su casita. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno la limpieza ya quedó mis hermosuras me encantó el resultado cómo se ve la ropa y todo acomodado se ve más orden más organizado más espacio me encantó muchísimas gracias por haberme hecho este comentario mis hermosuras pues nada Muchísimas gracias por su apoyo Espero que se hayan motivado con este videíto Me encanta siempre que ven mis videítos Y me dejan un comentario de las cosas que les gustó del video Muchísimas gracias, de verdad Se siente tan bonito poder hablar con ustedes Poder leerlos, leerlas Muchísimas gracias por su apoyo Los quiero muchísimo Cuídense, pasen una bonita semana Los quiero Bye mis hermosuras Cuídense muchísimo